Boy Street on the track Oh, me siento como un paro sin desplazos aquí Por las que paseo quiero hacer un release Escribo con mi sangre las cosas que viví Conozco la movida y como hay que fluir Por aquellos que apostaron por mi Por aquellos que creyeron en mi Por los días que me hicieron feliz Hoy solo quiero sonreír Llevo el tiempo haciendo esto y te preguntas cual es mi afición Venciendo al vértigo al subir como un rolling stone Les enseñé lo que hay dentro de mi corazón Para que viesen el fondo y sintieran mi razón No puedo ser igual que el resto Daría la impresión de que soy otro facha de los que avanzan sin dirección Intento escribir mis jeroglíficos con mi visión Haciendo esto más personal brillando como un dios Yeah, muchos cuentan sus aspiraciones Como si fueran realidades en sus producciones Perfecta mierda solo son malas imitaciones Como las falsas Jordan tras esos escaparates Wow, por eso es que lo hago diferente No me comparo, resalto lo mío simplemente Un gran de asfalto, negros fuman verde Para justificar errores de incompetentes Wow, no hay motivos para odiarte, ¿lo ves? Vengo haciendo cuentas y esta es mi segunda mistake Por esos homies hago esto y los que creen en mi Por esos negros que me apoyan y confían en mi Wow, tengo mis alas cuidándome en la caída Y mantengo mi fe alto aunque a veces tengo dudas Pero sigo aquí creando con mi equipo al lado Esta es la clave de la calle, nunca estar en paro Oh, me entiendo como un paro Si me planto aquí Por las que paseo y quiero hacer un brimis Escribo con mi sangre las cosas que viví Conozco la movida y como hay que fluir Por aquellos que apostaron por mí Por aquellos que creyeron en mí Por los días que me hicieron feliz Hoy solo quiero sonreír Nací con esta mierda incrustada ¿Cómo puedo dejar de hacerlo y mirarte a la cara? Pocos pueden describir cómo me siento ahora Pero si lo hago yo por ellos es mejor que nada Yeah, hazme un favor MC Dame un minuto así Voy a apagar tu débil llama con mi brillo MC Vine por algo más que fama darles más de mí Así que siente la ignición que fluye en mí Hablo alto y claro Ponlo en tu caro Dicen que el límite es el cielo Voy a traspasarlo Nunca dormimos hasta verlo terminado Negro Solo el esfuerzo y sacrificio son premiados Negro Si, tenemos lo más grande que hay aquí Flow versátil, no volátil, like you fake shit Tengo a just tocando ritmos como DJ Khaled Sacando verdes y violetas como Tierra Rift Yeah, que hablo de stream y de subirme al código Mientras tú caes tontamente ya tú miras odio Dicen tener dinero pero es un fin negro El que roban sus viejos cada año al estado Yeah, tú no sabes cómo he destacado Piensas que este grito es cosa de iluminados Quieres ser un simple conocido por el ruido Nosotros legendarios por la música del barrio Oh, me entiendo como un paro y me planto aquí Por las que paseo y quiero hacer un brindis Escribo con mi sangre las cosas que viví Conozco la movida y cómo hay que fluir Por aquellos que apostaron por mí Por aquellos que creyeron en mí Por los días que me hicieron feliz Hoy solo quiero sonre Oh, oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!